¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Mar Caribe desde la ciudad de Shenzhen, China. Bueno, hoy quiero hacer un videito rápido acerca de preguntas frecuentes que me hacen por el Face, los nuevos amigos y los seguidores. Un beso grande también a todos los que me apoyan y que me envían mensajitos que hacen mi idea muy alegre. Saludos, quiero enviar a Saltillo y a Colombia, que me ven, y un besito a Guadalajara. Bueno, primero, yo soy de México y he estado en China cuatro años, es una de las preguntas frecuentes. Sí sé hablar chino, estudié en la universidad aquí en China durante cuatro años. El primer año fue en estudiar chino y luego ya la universidad, mis clases eran en chino, o sea, hablar, escribir, leer, chino. No perfecto, pero pues me puedo andar ahí. Ahora vivo en la ciudad de Shenzhen, es el sur de China, y yo me especializo en accesorios electrónicos como son todo lo que tiene que ver para móviles y para computadoras, accesorios, ya sea audífonos, este, LCD, ay, esta cosa está rota, las pantallas, las carcasas, bueno, este no, carcasas, etc, etc, etc. Así que si tienen dudas, eso sí. Ay, este compa está tomando otras cosas, pero bueno. Este, ahorita, bueno, estoy en la tienda de un amigo, les hacen el favor de tomarme este video. Y otra de las preguntas es que si puedo conseguirles algo que ustedes quieren, que no es de las cosas que yo hago, no es de la industria como ya sea ropa, zapatos o juguetitos que me han pedido. Pues la verdad es que yo, pues si no me dedico a eso, igual me pueden mandar un mensaje y podemos ver la posibilidad de encontrarlo, pero les voy a cobrar un servicio extra por encontrar al proveedor, y si ya tienen al proveedor, pues yo les voy a cobrar una comisión, si ustedes me quieren enviar el dinero a mí y que yo le pare al proveedor para la seguridad de la compra. Y dependiendo del producto voy a decirles, pues si es factible o no, porque a veces hay productos que salen del rango donde yo vivo. También China se divide en industrias, y cada, no sé, cada ciudad es una industria, donde yo estoy es la industria electrónica, entonces por eso es que yo estoy haciendo esto. ¿Qué otra cosa? Eso es, básicamente. Pues les mando un beso grande a todo México, a todos los que me miran, muchas gracias por su apoyo, seguiré posteando videos desde la ciudad de Chi, digo, desde la ciudad de Shenzhen, Chi. Yes.